Ahora recibimos al presidente del club que, de momento, sigue líder en la Liga, Enrique Cerezo. ¡Vamos para allá! Muchas gracias. Enrique, gracias por venir. Gracias a vosotros. Te agradezco mucho en esta fase de lanzamiento de programa, que nos echas una mano y te pasas un ratico por aquí. Oye, bonito decorado, ¿eh? ¿Te gusta, eh? Lo he hecho yo, el fin de semana. Ya, ya, ya me lo han dicho. Yo y unos matrimonios nos hemos juntado aquí, con cuatro tablones. Anda que no hay trabajo aquí. Bueno, bueno, no sé si es más difícil esto o presidir un equipo de fútbol de primera división. Seguro que esto. ¿Sí? Seguro que esto. ¿No es tan complicado el otro o qué? Bueno, todo es complicado en esta vida. Y en los tiempos que vivimos más. Sí, ¿eh? Bueno, le tenemos que felicitar. Aunque vas a notar un poquito de sorna por mi parte, ya sabes que yo soy culé, pero un culé moderado también, ¿sabes? Puedo tolerar cosas. Oye, nosotros... Nosotros al aficionado del Barça le tenemos un gran cariño y un gran respeto porque hace dos temporadas ganamos la liga en el Nucan y nos trataron como si fuésemos el Barcelona. Bueno, igual te hay una sensación que tuviste tú también, ¿no? No, 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 no. ¿Tú no? No, hay simpatía, simpatía, simpatía. Hay simpatía. Claro que sí. Yo creo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, me parece que sí, te conozco un poco, pero me da la impresión que eres de estos de que también el fútbol debe servirnos de excusa para reírnos un rato, para rebajar tensiones. A veces nos inventamos la rivalidad, ¿no? Si no, esto es muy serio. Bueno, el fútbol es así. Si el fútbol es así. ¿Cómo es el fútbol? A ver, por favor, que alguien lo explique ya. Oye, una cosa, para quitarnos el tema amargo, ¿qué ha pasado con lo de la sanción de esto de los dos años? ¿Estáis cabreados o qué? No, dos años no son dos ventanas, que prácticamente es un año, ¿no? No, nos han sancionado, que yo creo que es una manera injusta de poder hacer las cosas. Nosotros vamos a recurrir y a esperar. Ya, pero eso es como, no sé, a Real Madrid también, igual te sientas un poquito menos mal, ¿no? Sabiendo que el Real Madrid tampoco puede. ¿O qué? Madre, mal de muchos, consola de tontos. Ya, ya, ya. Pero como un poquito, una exageración, ¿no? Es como diciendo los clubs. ¿Qué os quieren transmitir con eso? Mira, yo creo que esto no está bien reglamentado, y al no estar bien reglamentado, pues suceden estas cosas, ¿no? Ya. Yo creo que, en el caso de Atlético de Madrid, que es el que conozco, es una sanción injusta. Vamos a recurrirla y yo espero que en los próximos meses que tengamos noticias. Bueno. Pero nos viene bien porque tenemos un magnífico equipo con el cual vamos a poder continuar estando los primeros y empezar la temporada que viene con muchísima fe y con muchísimo optimismo. Ya, ya, ya. Me has vendido un poquito ahí la cosa, ¿eh? No, no, te lo compro, te lo compro. Casi me lo he creído, casi me lo he creído. Oye, mira, vosotros habéis estado también sancionados dos años y habéis sido campeones de Europa, del mundo y de todo. Eso te quería decir, que a veces se montan unas cosas como, se venden como el apocalipsis, y luego los equipos salen en esto, ¿no? Al Barça le pasó con Messi, sin Messi, cuando jugaba mejor casi, ¿no? Eso también a los jugadores les pone las pilas, ¿no? Ah, pero yo creo que sí, ¿no? Porque más o menos ahora están más tranquilos, saben de que realmente ellos tienen que conseguir algo importante para poder palear un poco este problema y ellos estaban preparados para todo, hasta para ser campeones. Oye, ¿tú te lo pasas bien presidiendo un club de fútbol? ¿O realmente hay más presión que hay que disfrutar? Bueno, presión siempre hay, ¿no? En cada partido es una presión, porque hoy día o ganas o eres tonto. ¿Me entiendes? Entonces nosotros últimamente no somos tontos, porque ganamos. Pero yo creo que realmente hay mucha presión, y sobre todo hay partidos que realmente son importantes y que realmente la presión no la demuestras por fuera, pero la llevas por dentro. Sí, ¿no? Y cada semana, y cada semana, y cada eliminatoria. Yo sabía un poquito, ¿eh? Esto no es como el cine. En el cine estrenas la película y te examinas una vez. Aquí te examinas todos los sábados o todos los domingos. Bueno, tú tienes los dos campos, y quiero hablar un poquito de los dos, porque yo creo que debe ser el único caso, ¿no? De productor-presidente, cine-fútbol. Yo no conozco a otro. No hay ninguno más, ¿no? No conozco a otro. Y no sé cómo los compaginas, ¿cómo los llevas? ¿Dónde te lo pasas mejor? Pues levantándote muy pronto y acostándose muy tarde. Sí, ¿eh? No, me lo paso bien en los dos. Además, creo que tengo la suerte que las dos cosas que más me gustan son las que he conseguido hacer. Que no es fácil, ¿eh? Ya, ya, ya. Y encima, vivir. Y encima vivir. Vivir bien. Y vivir... Bueno. Bueno. Vivir bien. Bien, no. Vamos a decir bien. Te voy a decir la verdad. Muy bien. Ahora me ha gustado el brinco. Ahora me ha gustado. Me entiendo. Me ha gustado. Qué lástima... En estos programas nunca hay tiempo para profundizar un poquito y tal, pero también tu historia es muy bonita, desde arranque, del chaval que va recogiendo ahí las copias. ¿No? Esa leyenda, ¿eso es cierto? No, esa leyenda no es cierta. La verdadera leyenda es que yo, hace ya muchísimos años, que casi ni me acuerdo, cuando uno acaba ya el premio universitario, que entonces había premio universitario, y luego como ahora cae la Lose o la Loge, o no sé cómo se llama. Entonces uno tiene que decidir qué va a hacer en la vida, ¿no? Entonces yo pensaba que lo que me gustaba era el cine, entonces entré de aprendiz a trabajar en un plató como este, no con tanto lujo, pero bueno, en un plató como este. ¿Plató de cine? Y de plató de cine, en Sevilla Fin, que están aquí en Madrid, ahí por la plaza del Perú, que ya no están, que ahora es un supermercado, y entonces la primera película que yo hice se llama Un millón en la basura, que es una película preciosa, dirigida por un gran director, con un casting fantástico desde López Baje, Juanjo Menéndez, todos, estaban todos allí. Y la verdad que me gustó tanto que dije, pues yo tengo que continuar en esto. ¿Pero qué hacías en esa peli, perdona? Yo entré de aprendiz o de meritorio, que entonces se llamaban meritorios, de cámara. Ah, fíjate. Y durante muchos años fui ayudante de cámara de muchísimas películas y además importantes películas. Sí, sí, sí. Y dijiste, aquí me quedo, ¿no? Luego ya vino el tema del vídeo, de la producción, y entonces ya me cambié un poco de profesión y dentro del mismo concepto de lo que era el cine me dediqué a la producción y a la distribución. Ya, ya, ya. Bueno, y vas compaginando con fútbol. Por cierto, te quiero felicitar por mi gran noche de las de la iglesia. Gran película y divertidísima película. Gran película con Mario Casas premiado también en Los Feroz, vamos a ir a Los Goya, todo eso. O sea, tú vas a Los Goya, a las galas FIFA. Tú estás en dos lados, Enrique. Ya te digo que vivo muy bien. Es que, bueno, yo no sé si muy bien, pero debes llevar una agenda de locos, ¿no? Pues es una agenda muy complicada, ¿no? Pero bueno, también es muy agradable, ¿no? Porque conoces a mucha gente, ves a mucha gente, estás siempre bien vestido, con buen traje, con bien comido. Bien comido. Está muy bien. Sí, sí, sí. Corte de pelo. Bueno, me gusta tu corte de pelo. Me tienes que pasar ese peluquero. Sí, sí. Pues te lo hago yo. ¿Te lo haces tú? No, 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 no. No, 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 no. Aunque te digo una cosa. Una imagen de más, como te lo diría, de fraternidad en el fútbol que un colchonero afeitando a un culé. Sin lecturas, ¿eh? No quiero secundar lecturas, ¿eh? Eso nos coronamos con eso, Enrique. Mira, sabiendo tus dos facetas, ¿tú tenías, eras niño de colección de cromos? Sí, claro, por supuesto que sí. ¿Te acuerdas de alguna colección de aquella? Pues me acuerdo de todas. Hasta de carteles de cine había en aquella época. Claro, claro, claro. Esas estampitas, ¿no? Esas estampitas. Pues mira, hemos querido hacer una colección, luego te regalo el álbum, que se llama Cine y fútbol, que me parece que no es mala idea. Cuidado que tenemos nosotros la idea primero, ¿eh? Donde vamos a comparar los dos campos con preguntas. Por ejemplo, la primera, y hay cromos, ¿eh? Hay cromos, cromos gordos. ¿Qué negocio es mejor, el del cine o el del fútbol? Los dos cerezos. Bueno, yo te diría así en confianza que ninguno de los dos es buen negocio. Ninguno de los dos. Pero realmente el negocio mío al que me dedico es al cine. Al cine. Vale, vale. Pero no muy bueno no es, ¿no? Nos trae un poquito cosidito. Bueno, ahora la gente va poco al cine, que hay que ir al cine, que hay películas fantásticas y maravillosas. Y además, en contra de lo que dice la gente, es barato, porque por siete euros te pasas dos horas sin tomarte nada, nada más que viendo la película. Eso es verdad, eso es verdad. Bueno. Bueno. Oye. ¿Sabes que he hecho una película yo que estrenamos con Berto? Bueno, yo no la he hecho, yo salgo. Ya venía hecha. Ya me entiendes. Con Berto Romero, una comedia en marzo. ¿Ah, sí? Sí, el pregón se llama. Qué raro que no hayas producido tú. No. Que no puestan en todo. Claro, claro. No puestan en todo. Me ha gustado eso también. Bueno, a ver, esta. ¿Quién tiene más poder? ¿Un director de cine o un entrenador? Los dos casos son buenos, ¿eh? Tarantino y... Bueno, pues mira, yo te voy a decir. Yo creo que cuando se empieza una película, realmente el que manda en la película, menos en la parte económica, es el director. Sí, ¿eh? Y cuando se hace un equipo, el que realmente manda en un equipo de fútbol es el entrenador. Ya. Un poco... Tampoco hemos dado un titular muy grande ahora, Enrique. Lo habéis cogido, ¿no? ¿Sabes? Pero... No, pero yo digo... No, ¿quién tiene más poder? Ya. Hombre, depende. Depende. Yo creo que... Dices en el mundo en general... Sí, bueno, en un club el poder de un entrenador es potente hasta que deja de serlo, ¿no? Hombre, nosotros tenemos un entrenador que manda mucho porque está muy bien. Y Tarantino, que es el que tenemos aquí, pues también manda mucho porque hace películas muy buenas y que a la gente le gustan y la gente habla de Tarantino. Sí, sí, sí. Oye, ¿tú en el cine tienes buena relación con los directores? Sí, muy buena. Eso ya es otra cosa. Ahí hablamos. Ahí hablamos. Venga, otra. ¿Quién tiene más ego? ¿Un actor o un jugador de fútbol? He puesto uno al azar, ¿eh? De fútbol. ¿Sabes? Cuidado, que estamos ya casi confundiéndose, léase, confundir los dos campos. Actualmente las estrellas del fútbol ya casi son estrellas mundiales como actores, ¿no? Bueno, yo creo que el ego no va en si eres actor, en el director, eres futbolista. Yo creo que el ego lo lleva la persona, ¿no? El que nace con ego, pues lo va a tener siempre. Y el que no nace con ego, pues no lo va a tener nunca. Pero yo creo que son dos profesiones muy buenas para realmente demostrar si eres una persona simpática, no eres simpática, si eres agradable, si no eres agradable. Yo creo que tanto el mundo del futbolista como el del actor de cine son muy importantes. Son potenciadores, ¿no? La fama, el dinero. No, pero la verdad que lo hacen muy bien, porque normalmente son gente muy amable, son gente que les paras, se hacen fotos, te firman autógrafos y eso realmente pues hay gente que no le gusta. Y sin embargo a los futbolistas, pues normalmente porque ya lo llevan dentro de sí, los actores, pues tienen que pararse y tienen que hacerse la foto. ¿Te lleva viento con las estrellas del equipo? Yo muy bien. ¿Sí? Nosotros este año en nuestro equipo tenemos, yo lo digo siempre y me van a perdonar que distraiga un poquito esta conversación, son gente fantástica. Los futbolistas del Atlético de Madrid es una generación que de verdad, yo en 30 años que llevo en el Atlético de Madrid, te puedo decir que nunca haya visto esa unión, esa sencillez, ese buen hacer que tienen el vestuario del Atlético de Madrid. No encuentras uno malo. Pues te felicito, te felicito con esto. Claro que sí. Muy bien, la última. ¿Quién tiene más influencia, los críticos de cine o la prensa deportiva? Pues te voy a ser sincero, la prensa deportiva. Y mira que Bollero es amigo mío, ¿eh? Sí. Y mira que un buen crítico de cine, ¿eh? Claro, tú tocas los campos. Y sin embargo yo creo que la prensa deportiva tiene más fuerza por una razón, porque llevan más gente al fútbol que la prensa de cine lleva más gente al cine. Un campo de fútbol de 50.000 personas lo llenas en dos horas y llenar salas por 50.000 personas tardas meses. Es verdad, es verdad. Pero realmente tienen tanta importancia, tanta fuerza, o sea, los necesitan. Esto es un binomio, ¿no? No, pero la verdad es que tiene mucho más fuerza para mí la prensa deportiva en relación con el género que tratan que la prensa de cine. Bueno, ¿te llevas bien con la prensa deportiva? Sí. Sí, muy bien, fenomenal. No tienes nadie que te tenga ahí ojeriza. Nada, al contrario. ¿Seguro? Al contrario. Mira que están las secretas. De momento saben escribir. De momento saben escribir. Madre mía. Pues te voy a regalar este álbum. Y además lo voy a guardar con cariño. De verdad. Y nosotros también te lo tenemos. Me acuerdo cuando hacíamos el programa en Barcelona, cogiste tu avión, te viniste allí. Yo creo que eso es muy bueno, habla bien de ti. Antes tenías a una persona que era muy bajito que andaba siempre dando vueltas por el plató. ¿Lo despediste? Era tan bajito que yo no lo vi. No lo vi. No sé de quién me estás hablando. Oye, que disfrutes mucho. Uno que se sentaba a tu lado. Que disfrutes muchísimo lo que te queda de liga y ya cuando quedéis segundos, pues no te lo tomes mal tampoco. No. Porque la vida te pone en tu sitio tarde o temprano. Nosotros, sabes tú que primeros o segundos vamos a ser igual de felices. Ahí está bien. ¿Por segundos? Enrique Cerezo, gracias. Mucha suerte, amigo. Chao. 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 Chao.